Sabes que yo te llamo, no nos coqueteamos La luna de miel ya pasó Vivimos por nuestro amor, a veces lo muestro amor Y nos peleamos pero ya no Yo sé mis problemas, tú tienes tus culpas Tenemos tiempo pa' crecer Si falta el amor, te prometo mejor Será bien si lo tomaremos un poco de espacio Solo somos ordinarios Y no tenemos dirección Solo somos ordinarios Lo tomaremos despacio, despacio Tómalo despacio, despacio Vivimos para aprender, chocados para encender Quizás verme nacerás, otra vez irás, quizás volverás Quizás otra vez lucharemos, quizás no sobreviviremos Quizás creceremos, ya no sabemos Mi querida, mi amor Mi amor Mi amor Música No somos gente ordinaria, si no tenemos dirección Somos más de ordinaria, no tomaremos despacio No somos gente ordinaria, si no tenemos dirección Somos más de ordinaria, no tomaremos despacio Despacio, oh, 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 tómalo despacio Despacio, oh, 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 tómalo despacio Donde está la gente de Panamá y la gente de Cuba, gente de Puerto Rico y la República Dominica, la gente de Colombia y los mexicanos, la gente de Bolivia, gente ecuadoreña. Donde están los chilenos, gente salvadoreña, gente de Nicaragua, gente de Argentina, la gente peruviana y gente de Honduras, toda mi gente latina, todo el mundo latino canta. No somos gente ordinaria, si no tenemos dirección, somos más de ordinaria, no tomaremos despacio. No somos gente ordinaria, si no tenemos dirección, somos más de ordinaria, no tomaremos despacio. No somos gente ordinaria, si no tenemos dirección. No somos gente ordinaria, si no tenemos dirección.